BG 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 Y que el inquilio perdure siempre acá la noche Y cuando venga la aurora que nadie coge Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Wa! Bueno, de cocaína, con rabiquí, salsa, reggae Soñando, sigo soñando, contigo, contigo Que viento, ese tu plano es tu idillo A veces yo se voy a un rincón, pero me quedas en el vacío Sufriendo por ti, amor mío, me llama tu corazón Soñando, sigo soñando, contigo, contigo Soñando y pidiendo amor, tu amor aquí yo lo sé Así como el amor a mis sueños te entrego Es que el amor idillo no es juego Soñando, dile corazón, contigo, contigo Que viento, ese tu plano es tu idillo Y así verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere despertar, no hay que te duda No existe el récord, solo un corazón Es para los dos ¡Ok! ¡Dale, van a trombón! ¡Dale, van a trombón! ¡Rompenda, Fritz Moya! ¡Dale, van a trombón! ¡Dale, van a trombón! ¡Dale, van a trombón! En la descarga Por Ray B.G. Mamita, papá, papá El coca ni me está sonando Hoy sí está bueno Dice Soñando Sigo soñando Contigo Contigo Queremos Que se cumpla nuestro hirvino Y que se cumpla tanto lo que yo anhelo Lo que anhelo junto a ti Oye, nendita, tú eres la que me haces feliz Y mi no será siempre hasta el fin Soñando Sigo soñando Oye, contigo Que se cumpla nuestro hirvino Y así muy juntos Volverá a sentir que Se ponte tu alma y la mía En un abrazo Y tú y dile mi amor Yeah Caribe Raiguiti In the house Yeah Gracias Gracias La descarga No 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 No